Recientemente me han preguntado, Isra, ¿cuál debo comprar? ¿Acqua de Gio Profumo o Acqua de Gio Profondo? Bueno, en este video vamos a averiguarlo. Quédate, va a estar bien bueno. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto que estés aquí una vez más. Hoy traigo para ti esta fabulosa comparativa entre dos grandes fragancias. Y bueno, si tú no las conoces, estas fragancias son Acqua de Gio Profumo y Acqua de Gio Profondo. Estos son flankers o versiones del original Acqua de Gio. Y bueno, esta fragancia fue la más vendida por muchos años. De hecho, es la fragancia de hombre que más se ha vendido en el mundo. Y por el reciente lanzamiento de Profondo, ustedes me han pedido esta comparativa. Así es de que vamos a comenzar con Profumo. Profumo es una fragancia que está basada con todo el ADN de Acqua de Gio. Aquí tenemos unos cítricos fabulosos. ¡Wow! Huele delicioso. Podemos encontrar ese aroma del original con muchos cítricos maderas. Con unos toques ahumados. Es una fragancia súper versátil. Que no te engañe el frasco. El que sea oscura no quiere decir que esté con muchas especias y que sea invernal. No, es una fragancia súper versátil. La puedes utilizar para cualquier evento de día, de noche. Es una fragancia que yo le llamo camaleónica. Te sirve para casi todo. Y la verdad, vale mucho la pena. Su duración, arriba de las 8 horas. Proyecciones, tela, fabulosas. Esta fragancia ha sido una fragancia que ha marcado tendencia dentro de la comunidad perfumera. Te la recomiendo bastante. Es súper exquisita. Por otro lado, Acqua de Gio Profondo es una fragancia que está diseñada totalmente para el verano, para el calor, para la playa. Conserva todo el ADN del Acqua de Gio original. Igual que el anterior, pero aquí añaden unos toques de sal. Y aparte, sus cítricos son más acentuados. Se sienten más esos cítricos deliciosos. Muy naturales. Es una fragancia que si no tienes fragancias para el calor, esta es una fragancia totalmente recomendable para esas circunstancias. Su duración, arriba de las 8 horas. Súper desempeño. Su proyección es moderado. Pero pues la gente que está a tu alrededor, obviamente se va a dar cuenta que alguien por ahí anda oliendo delicioso. Te la recomiendo para la playa, para el calor, para situaciones informales. Salir con tus amigos, con tu chica. Huele muy rico. A las chicas les encanta. Digo, es una fragancia que está muy buena, sobre todo para el calor. Lo vuelvo a repetir. Y pues bueno, llegamos a la conclusión. ¿Qué es lo que yo te recomiendo comprar? Profumo o profundo. Bueno, pues eso depende de qué es lo que necesites. Recuerda que las fragancias cubren diversas necesidades. Si lo que quieres es una fragancia veraniega para el calor, obviamente profundo. Si lo que quieres es una fragancia versátil, que la uses para cualquier ocasión, verano, otoño, invierno, profumo. Y sobre todo, elegante. Profumo yo la veo más elegante. Profundo la veo más casual. Pero aquí ya depende del uso que tú le quieras dar. Lo único que sí no te recomiendo es comprar la original Aqua de Gio porque ya tiene bastante tiempo. Y aparte, ha pasado por muchas reformulaciones. Y su desempeño es muy pobre. La última vez que compré una de ellas, porque yo no la tengo en mi colección por esa razón. Pero la última vez que compré una no me duró ni dos horas y al final la regalé. Entonces, si buscas algo diferente o si eres fan de la original, te recomendaría también comprar Profundo, que es la que más se le acerca. Si tú tienes estas fragancias, déjame por favor tu punto de vista en los comentarios. Siempre es importante saber cuál es tu opinión. Y si disfrutaste de este contenido, te invito a que me regales un like y que lo compartas. Cuídate mucho, lávate bien las manos y música. ¡Suscríbete al canal!